El mejor consejo que me han dado es este. Haz lo que te haga feliz y sea auténtica cuando lo hagas. Me parece extraordinario que haya habido un reconocimiento internacional a este tipo de iniciativas. Y lo que ha hecho nuestra Miss Bolivia es una lección realmente de demostrar lo que somos Bolivia. La participación de la paseña Lenka Némer en el certamen Miss Universo 2021 generó gran expectativa en nuestro país. No solo por su belleza, sino por su formación y capacidad intelectual. Pese a que la Miss Bolivia no clasificó entre las 21 semifinalistas, recibió un reconocimiento por su proyecto social de huertos urbanos familiares, mediante el cual busca generar conciencia sobre la importancia de los alimentos saludables. Por el liderazgo y dedicación que has demostrado para mejorar la vida de otras personas en tu país, me honra presentarte con el primer premio Miss Universe Impact. Muchas felicidades, Lenka de Bolivia. Cuando las cosas se pusieron más difíciles, mi padre empezó a sembrar en casa. Y recuerdo claramente cómo del jardín a la mesa nos llenábamos todos. Y es por eso que decido iniciar huertos urbanos, al contemplar la necesidad de mi pueblo y de mi gente para abastecerse, no solo durante la crisis pandémica, pero antes. La soberanía y la seguridad alimentaria son cruciales hoy en día para erradicar la pobreza. Pablo Mancilla tiene mucha experiencia en este tipo de iniciativas. En Cochabamba desarrolló un emprendimiento con esas características y destacó el gran aporte del ENCANEMER para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia en el consumo de alimentos saludables. Y la reflexión es que en muchos casos es la necesidad la que nos transforma. Y esta necesidad en estos tiempos que se vienen de crisis, de cambio climático, de pandemia, va a hacer que mucha gente vuelque a estas iniciativas. Este es un reencuentro con el pasado, pero un reencuentro afortunado, no un retroceso, sino utilizar las técnicas contemporáneas, modernas, con la sabiduría, con el espíritu de lo antiguo, para poder proyectarse hacia el futuro en un vivir bien. Pero eso no es todo. LENCANEMER tuvo una participación brillante en este certamen de belleza, donde al margen de la agroecología se destacó por su traje típico, cuyo diseño muestra el enorme patrimonio cultural que posee nuestro país. Lo que más me enorgullece de representar a mi país es poder gritar su nombre a los cuatro vientos sin un centímetro de pena. Realmente Bolivia me ha dado tanto, y somos tanto y tan diversos, que me emociona, es la mejor parte. El investigador en turismo, Carlos Marín, destacó también el aporte que hizo NEMER a la defensa y protección de nuestro patrimonio cultural, y aclaró que esta es la mejor manera de posesionar el nombre de Bolivia y promover nuestra cultura. Esa es la forma de defender y posesionar nuestro patrimonio. No solamente se trata de hacer representaciones diplomáticas, también se trata de políticas sostenibles en promoción y posesionamiento. Ahí sí vamos a lograr que se baile en la China o en el Polo Sur la morenada, van a saber que es boliviana, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho nuestra Miss Bolivia es una lección realmente, a través de mostrar el traje típico de lo que somos Bolivia. Es una lección realmente, y a partir de esto debemos ir adelante.